Bueno, sí, es fundamental la articulación de todos los organismos del Estado Provincial y Municipal y de las comisiones de fomento para hacerle frente a cualquier contingencia invernal que pueda llegar a surgir. Nosotros venimos trabajando ya históricamente con nuestra institución junto con Vialidad Provincial y con el resto de los entes. En los últimos años también trabajando en forma muy integrada durante todo el año, no solamente en lo que tenga que ver con la seguridad de las rutas en temporada de invierno. Y básicamente el trabajo que nosotros hacemos es el monitoreo también constante del clima a través del Servicio Meteorológico Nacional y la Oficina Local del Servicio Meteorológico, el aviso de los alertas meteorológicos a la comunidad. Eso también lo compartimos con Vialidad Provincial que tiene su área de meteorología en el cual podemos puntualizar distintas zonas que pueden llegar a ser afectadas y de qué manera. Y con la Agencia Provincial de Seguridad Vial como las dos partes integrantes del Ministerio de Seguridad también en el monitoreo constante, tenemos nuestro sistema provincial de comunicaciones de emergencia y después todas las tareas que podamos llegar a prestar apoyo con el área operativa, como lo vemos en otras ocasiones, desde el auxilio a alguna persona que tuvo algún inconveniente o al trabajo en las que son las caravanas guiadas.